Y Rocío Fernández, el Director de Producción y Medio Ambiente de Nuevo Mercado, Alejandro Prins y Lucas Jolías, que han sido quienes nos han introducido en este mundo de la tecnología este año tanto lo que tiene que ver con gobierno abierto, donde hemos producido un avance muy significativo que seguramente el año 2014 va a lucirse más en su aplicación concreta y obviamente en lo que hoy vamos a estar presentando como una conclusión de un proyecto en cuanto a su inicio de ejecución y la jefa del programa RER, Celeste Vital. Yo simplemente voy a hacer una introducción por lo que significan algunos aspectos de nuestra gestión en materia de cuidado del medio ambiente y resaltar dentro de lo que es la dirección de producción, obviamente, producción y medio ambiente, la parte que tiene que ver con medio ambiente. Todos saben que contamos con una planta de reciclado de residuos en la ciudad cabecera que es Bucalín y creo que es muy importante resaltar la labor que se hace en ella y sobre todo la continuidad que ha tenido en el buen manejo del reciclaje. Y digo esto porque sabemos que en muchos distritos han sucedido situaciones donde las plantas han dejado de funcionar como corresponde. Y por otro lado, resaltar también otros proyectos que se han ido implementando en los últimos años como el programa BIO, que es un acuerdo con la provincia de Buenos Aires, pero que también en lo que tiene que ver con la aplicación en nuestra ciudad cabecera está trabajado en conjunto con la agrupación SCAO y que tiene que ver con el reciclado de aceites vegetales. Por otro lado también, la aplicación de la ordenanza de agroquíricos que se trabajó por un impulso de la sociedad rural, a lo cual obviamente el Departamento Ejecutivo asintió de manera inmediata y donde también se hicieron ecos el Ministerio de Salud de la Nación, SENASA, CASAFE y la comunidad en general y obviamente el Consejo Deliberante. Por otro lado, lo que tiene que ver con el programa con este de las pilas, que es con el objeto de recolectar pilas y dejarlas en un lugar obviamente seguro y en este sentido se trabajó con la Escuela Especial. Y por otro lado también, hace pocos días inaugurábamos en la localidad de González Moreno la planta de reciclaje urbanismo, que fue un proyecto que salió de la legislatura juvenil en manos de alumnos del Instituto Julián Irizas de esta localidad de nivel secundario, lo cual también implica un avance muy importante para la localidad y para el distrito porque obviamente tenemos planta de reciclado en la ciudad cabecera, en la segunda localidad más importante del distrito y algunos tratamientos que se hacen en Rubén y en Fortino Navarría. Y hoy presentamos un proyecto que justamente nace también en la legislatura juvenil de la mano de alumnos del Colegio Novo Surco y que inmediatamente el director de Medio Ambiente lo tomó, que de alguna manera estaba en nuestras expectativas y creo que poder trabajar en conjunto con los chicos implica un compromiso de trabajo estrechando el estado municipal a la comunidad que es un poco lo que quiero dejar como mensaje desde nuestra gestión, el hecho de trabajar de manera abierta en conjunto con el sector privado, con las instituciones formativas, educativas principalmente y por otro lado trabajar en una temática tan significativa para el presente y para las generaciones que vendrán como es el cuidado del medio ambiente. Más allá de esto lo voy a dejar con el director de producción y medio ambiente.